¡Que el enemigo llegue al campo! ¡Muy buenos a todos! Este es Raptor Snake Transmitiendo un nuevo capítulo de Mobile Legends Compadre, afuílito B de Power Y en esta ocasión estamos con Balmond Un personaje tanquesísimo A mano poder... Un personaje tanquesísimo A mano poder Brutalismo, ¿Qué te puedo decir? Me recuerda un poco a Garen Claro que este es más malvado, este es un orco El más malvado Pero ojito, ojito con ese Que se parece a Chinzado No conozco muy bien la habilidad de ese compadre Pero voy a traer mucho cuidado, ok ¿Quiere venir hacia nosotros? Que venga, que venga Que venga, eso, ves para acá Nos tiramos a regenerar, el regenerar es para usarlo Acuérdense de usarlo siempre porque es para usarlo Jugamos Relax Chilling Tranqui acá en nuestra línea Nos vamos a ocultar Como les decía, este personaje es Balmond Es un tanquecito, un tanquecito Y pega, aguanta lo que no está escrito Pega lo que no está escrito también Sobre todo por su ulti Me recuerda, me recuerda muchísimo a Garen Es muy parecido a Garen Muy, 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 muy parecido a Garen Así que, ojito con eso Ojito con eso Eh ¿Por qué no vea nadie por acá? Lo hará en una encerrona Bueno Aprovecho de pegar la torreta Porque no veo que nadie esté por aquí Bueno Ahora sí nos vamos Nos vamos Uff Ay 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 Esa torreta Me dolió Bueno Ok, 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 ok Ven para acá Bueno Bueno Me parece Ah, jale Compadrito, compadrito Ya Entiendo, entiendo Entiendo que todos me quieren aquí Liquidar Lo entiendo Lo entiendo mucho, 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 mucho Todos quieren venir para acá Me parece Lo comprendo Lo entiendo Me quieren erradicar No quieren tenerme aquí cerca Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Lo entiendo Ok 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 Tenemos que petrificar Nos tenemos que ir de acá Uy Ojito Cuidado Nosotros nos vamos a hacer defensa Nos vamos a hacer más tanque que otra cosa Ojito con eso Nos vamos a hacer más tanque que hacedores de daño Así que Ojito con eso Bueno, bueno, bueno Voy a estar pegando al dominio solamente porque Veo que estos muchachos Están jugando muy cautelosamente El enemigo está siendo muy cauto Me están viniendo por atrás Me quieren sorprender todo el rato Todo, todo el rato Así que Ojito, cuidado Seguimos pegando la torreta a nosotros 500 HP 500 HP Me sirve Bueno Bueno Uy Me han lanzado por acá Me escondemos un ratito ¿Qué pasa? Que no viene nadie Nadie quiere enfrentarse a nosotros Me parece bien Me preocupo entonces de farmear A fully to be power Ya está Si nadie viene Ojito Bueno, bueno, bueno Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Ven para acá, ven para acá Ven para acá Ven para acá Ok Ok Ok, tenes stun Tenes stun Tenes stun Tenes stun Si no, tenes stun Toma Uff 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 Lo que le pegué Compadrito Que venga de nuevo A ver si quiere más de lo mismo Que venga de nuevo A ver si quiere más de lo mismo Compadre Ese Ese pegó No, 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 no Ese pegó Lo que no está escrito Bueno 1200 HP Me sirve Más tanque todavía Más tanquecitos somos Ok Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Uff 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 Bueno, bueno, bueno Pero solamente vamos a hacer el Eso mismo Porque nos vamos a venir igual por acá Nosotros vamos a estar full En la top lane Full en la top lane Nomás compadre Bueno 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 Ah Me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hizo No me conozco la vida de este Compadre No No Y ahora son varios Petrificar Toma Quédate ahí Qué asco Qué asco Qué asco Oí esto Es loco Hmm Cómo fue ganada Cómo fue ganada Muy sincronizado Muy sincronizado Como un teamfight Como un team Todo el rato ahí Me cambio mi equipo Nadie me presta ni una manito 150 De HP Me sirve Seguimos nosotros Maxiándonos la E Todo el rato Porque esto es como Garen Esto es como Garen Ya Ojito Que está haciendo Hasta por acá Ojito Que está haciendo Hola Hola caballero Ya devuélvase Devuélvase Ya devuélvase Devuélvase No 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 quiere venir con nosotros No quiere venir con nosotros Ojito Porque están todas Ahí en el medio Ahí 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 estos niños Ahí estos niños Se están haciendo las tortugas Por eso Se están haciendo las tortugas Me parece Me parece bien Entonces si se están haciendo las tortugas Nosotros presionamos Nosotros presionamos todo el rato Quieren hacerse la tortuga Nosotros presionamos todo el rato Y nos llevamos a la torre Listo Bajamos la torre Excelente Nos maxeamos la definitiva Ojito con esto Ay 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 Miren las líneas Miren las líneas Nuestros compañeros No miran las líneas Ojo con eso No me parece bien Ok Nosotros seguimos acá Con mucha cautela Mucha cautela Ojito Cuidado Uy Uy Vámonos 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 El pesado Como usa su habilidad Ella Ojito al medio Nos vamos a ir a ayudar a otra línea Yo no sé por qué Aquí los compañeros Nos están ayudando Son medios Idiots Ojito cuidado No me temo acá No me temo acá No me temo acá No me temo acá Hola 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 Pero loco Pero loco No me deja ni tirar la ulti Tírala Maldita ulti Y el otro que estunea El otro que estunea Bueno 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 Ok 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 Nos llevamos esto Mira 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 Se ha pesado Mira se ha pesado como juega Mira se ha pesado como juega Bueno 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 Nos tunean Nos tunean otra vez Ay 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 Ese es Veigar Ese se parece a Veigar Vamos Vamos Toma No llevamos uno No llevamos uno Excelente Ojito cuidado Lo que están pegando ahí Ay 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 Mis compañeros Por favor Más atento el mapa Me vuelvo a la Top lane Porque miren Que nos llevaron una torreta De gratis Obvio no puedo estar En todos lados No puedo estar en todos lados Bueno No Me lo esquivó Toma Comete eso Comete eso Comete eso Comete eso Bien Muerto Así tenés que estar Me parece Presionamos entonces Mira yo no sé Si seguir presionando La línea de arriba Solamente voy a llevar Los minions Que vienen por aquí Nada más Nada nada más Porque no me conviene Quedarme aquí Teniendo en cuenta Que mis compañeros Están perdiendo De la línea de abajo Y se están yendo Todos al mismo Lado Al mismo Maldito lado Ojo que nos vamos En medio La tortuga La tortuga La tortuga La tortuga Ojo que nos vamos Con la tortuga Hola 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 El pesado El pesado El pesado Bueno Caballero No sé Que usted está pretendiendo Hacer aquí No sé Que está pretendiendo Hacer usted aquí Ojito Que vienen todos No 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 Nos tiramos esto Nos tiramos esto Ok 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Nos tiraron Unos rachios Unos rachios Ojito Cuidado Compañeros Atentos Atentos Por favor Pendiente del mapa Pendiente del mapita Vamos rapidísimo Nomás Vamos rapidísimo Nomás Ojito Con la tortuga Tenemos que ayudar A la tortuga Tenemos que ayudar Rapidísimo Muévete 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 Balmont Balmont Oye Te recomiendo Usar a Balmont Te recomiendo Usar a Balmont Este pedazo De tanque Compadre Pégalo Que no está escrito Acuerda que es de melee Y como es de melee Tienes que saber jugarlo Muy bien Ya que siempre Te van a estar Poqueando desde lejos Desde la distancia Así que ¿Qué le puedo decir? Bueno 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 No llevan eso No llevan eso Ok Tienen mucho Pero loco Pero loco Pero loco Ya Mira como lo juega Mira como lo juega Que asquito Como lo juega Bueno Bueno Relentísimo encima Ojito Cuidado ahí Ojito Que no se que se parece El chinsado Ojito Cuidado Mira esa ralentización Que desagrado Que desagrado Bueno Bueno No te duro nada Ostras Ostras Toma Que le he petrificado Que le he petrificado Que le he petrificado Por favor Boten la torre Se los pido Se los pido Se los pido Bien Bien Me parece excelente Ay Nos llevaron Todos Ok Pega ahí Pega ahí Pega ahí Pega ahí Excelente Seguimos bajando Seguimos bajando Nosotros Seguimos bajando Llevamos 5 asesinatos 4 asistencias 0 muerte Uy Uy Corre Corre Bueno Vámonos 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 No puede hacer mucho En contra de esa chiquilla Ok Hay que Loco Hay que mirar abajo La línea del bot lane La línea de abajo Porque hay que Ganarla Hay que botar esa torre Ojito con los minions Vamos por allá Hay que ganar esta torreta Rapidísimo Rapidísimo Ay Ay Pero si es que me pegue la torreta Listo Torreta destruida Eso era todo Llevamos a la siguiente Nos podemos llevar a la siguiente Nos podemos llevar a esta Rapidísimo Uy Lo que estamos pegando Uy Lo que estamos pegando No hay ni normal No hay ni normal Lo que estamos pegando Uff Y aguantando también Ok Vamos 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 Sorprendemos Acá Sorprendemos por la espalda Este tigre Tigre real ¿Cómo se llama? Tigre real Tigre real se llama Ya está perdido Ya está perdidísimo El tigre real Ojito con el niño del top lane Que se quieren llevar aquí Bueno 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 Listo 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 Lo llevamos a bajita Muy rico linda Eh Quedamos acá Ya Bien Bien ¿Qué más tenemos por aquí? Nos vamos a la línea del medio Ojito Esto está ganado 28-7 Nos costó al principio Nos costó un poco Se armó La grande la batábola Pero ya la ganamos Esto está ganado ya Granísimo Granísimo Mira Mira lo que hacemos 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 Hola 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 Listo Uf Era innecesario La definitiva fue necesaria No importa Le quise dar color Quise ser escandaloso Pero fue innecesario Pero bueno Ya está Ok ¿Me lo podría llevar solo esto o no? Pero muchachos Pero muchachos Miren por favor El mapa No me lo voy a llevar solo Uy que asco Bueno No me puedo llevar este solo No me puedo llevar este solo O tal vez si O tal vez si O tal vez si O tal vez si Tome Quiereselo por favor Necesito a alguien que haga daño Yo puedo tanquear Pero necesito que hagan daño Necesito que hagan daño Ya Si lo puedo me llevar Si lo puedo me llevar Ok Listo Excelente Ojito Cuidado Ojito Cuidado Son muy yo Son muy yo Bueno 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 Lo que está pegando Esa loquilla Uy 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 Sorry pero no puedo hacer mucho O tal vez si O tal vez si O tal vez si O tal vez no O tal vez si O tal vez si O tal vez no Bueno Ya con eso es suficiente Devuélvete Nos baqueamos Bien Asesinamos a 3 A ver Nosotros vamos y llevamos 6 asesinatos 7 asistencias No está para nada para mal No está para nada de mal Este es Balmond compadre Te lo recomiendo absolutamente Que lo juegues Échalo una miradita Si tienes Mobile Legends Úsalo Compadre Cómpralo Canjealo Como puedas conseguirtelo Si no me equivoco te lo dan Te lo terminan dando Entonces juegalo Y ya está Disfrútalo Es un tanque brutalísimo Y si no tienes Mobile Legends Que estás esperando para descargarlo Y jugarlo Y disfrutar de toda la acción Y el descontrol De este pedazo de moda Ojito cuidado con este Cuidado con ese Listo Listo Finiquitado 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 Para donde vas Para donde vas Esto se terminó Esto ya se ganó Y se terminó Compadre Sencillito Brutalísimo Balmond No creo que nos hayamos Llevado el MVP No creo No lo creo Pero bueno Hicimos bastante ¿Qué te puedo decir? Veamos como nos fue Veamos como nos fue A ver quién se ganó El MVP No nosotros no ¿Cómo? Ah recibió un premio Ay 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 Bueno 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 No no he llevado El MVP ¿Quién se lo llevó? Amelia Se llevó el MVP Bien Excelente Uy Asesión 11 15 asistencia No es malo ¿Qué te puedo decir? Dale un like Si te gustó este video Suscríbete a mi canal Ya que pronto De estar trayendo más contenido Activa la campanita Para que YouTube Te avise Cuando suba Un nuevo video Porque esto es Raptor Snake Tu canal De YouTube Y eso fue Balmond Compadre Juegalo Disfrútalo Y pásalo bien Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!